sobre lo que sería el plan director de Cariló, pero bueno, contame vos cómo se ha trabajado este tema y en definitiva a qué conclusiones llegaron. Bueno, este tema en realidad a nosotros nos llega aproximadamente el 26 de noviembre del 2019, en el contexto de que nosotros participamos del Consejo Asesor Urbanístico, se nos presenta el expediente, digamos, un día martes, miércoles, avisándonos que se aprobaría ese plan director el día viernes, o sea, que nosotros pasábamos a hacer prácticamente un trámite expeditivo. Estamos hablando de un montón de fojas, a entender, digamos, nunca nos había llegado ninguna información ni se nos había participado en ninguna de las instituciones, así que solamente el hecho de entender y comprender todo lo que sucedió en el expediente llevaba bastante más tiempo. Así que ese fue el puntacé inicial. Una vez en el Consejo Asesor, se nos explicó desde las autoridades que este plan se había estado trabajando desde hace tres años, con lo cual nos llamó mucho la atención, porque en tres años nunca se comunicó ni a las instituciones ni a la población en general, a los recientes de Cariló, al propio de Pinamar, incluso a los profesionales, ¿no? Yo hablo también desde mi lugar de arquitecta, ni en el colegio de arquitectos, ni arquitectos alimentores, ingenieros, etcétera, nadie, nadie estaba al tanto de nada. Lo cual arrancábamos con la cero participación ciudadana. Para nosotros esto no es un dato menor, porque entendemos que siempre que estamos hablando de una gestión ambiental, hoy por hoy, ¿sí? En cómo es una creación de ciudad, el puntacé inicial debería ser un estudio de impacto ambiental que incluya la participación ciudadana, ¿sí? Bien. Sí, sí. Entonces, es más, en el caso que se hubiera hecho así, creo que nos hubiéramos ahorrado un montón de conflictividad, incluso a favor de los que están haciendo o tienen pensado hacer la inversión, ¿no? Y sí. Poder juntar las partes, poder ver los objetivos de cada uno. De antemano hacerlo. Exacto. O sea, lo primero que debería haber sucedido, entendiendo que no estamos hablando de una, dos, tres hectáreas, estamos hablando de un remanente de 700, de las cuales ya se están estableciendo parámetros urbanísticos para 300, que van a aplicar de mínima para las restantes 400, ¿sí? Y poniéndolo en números, hablamos de, solo de esas 300 hectáreas, estamos pensando en 30.000 nuevos habitantes. Claro. Si nosotros somos 40, 45... Sí, sí. En Dolores hay 30.000, digamos, es una ciudad entera, ¿sí? Claro. Sí, sí, desde ya. Digamos, entendiendo que esto va a ir por buen camino. Sí, o sea, buen camino sería eso. Un poco fue como el primer reclamo generalizado, la falta de participación a las instituciones, a la ciudadanía, el acceso a la información, todas las cuestiones que hacen a la transparencia y a la claridad de un Estado que se supone que garantiza el bien social, ¿no? Que busca el de la comunidad entera y no el de un interés privado, como a primera instancia. Así que, bueno, eso fue un poco el inicio de todo esto. Bien. Una vez que se interiorizaron y vieron los pormenores y los detalles, bueno, ¿qué postura tomaron? Lo primero que me parece importante decir es que es fundamental que exista un desarrollo urbano. O sea, nadie se opone, creo que ninguna de las instituciones, nadie, nadie se opone a un desarrollo urbano. Bueno, el tema es, ¿de qué manera? Bueno, una de las maneras fue esta de una no participación. Lo que observamos una vez que vimos precedentes es que no había evaluación y parte ambiental, no había estudios al respecto. Todo se derivaba a los famosos particularizados, que es a lo que después hará el propietario en su momento, como si fuese una instancia menor, ¿sí? Te cuento, ayer hablábamos con la gente de Puertos, que es un desarrollo sustentable en Escobar, que comentaban que el inicio de todo esto fue para ellos ese desarrollo de una evaluación de impacto ambiental, que eso cumplió con la ley, nada más. Y que de esa evaluación de impacto ambiental se desencadenó qué densidad podía haber en el lugar, y en base a eso se determinó los justos, ¿sí? La densidad para ellos determinó 50, 60 habitantes por hectárea. Acá estamos hablando de un promedio de 100, pero que tenemos 250 para la parte de hotelera, 150 multifamiliar, o sea, son unos valores muy altos que no entendemos de dónde salen o cómo podemos saber si el ambiente está preparado para recibir esa cantidad. Y esto, Eleonora, no tiene nada que ver con el tamaño que tenga el lote. O sea, por más que sea de 2.000 metros cuadrados, si vos metés determinada cantidad de personas, ¿es lo mismo? Es lo mismo, sí, 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 lo que se establece acá son densidades por hectárea. Sí, no está el lote, es una regla de trocíntesis que trabaja en superficie cuál es la densidad que vos querés tener. Que además, haciendo que, digamos, para ponerlo en claro, si acá hay un sector que ellos llaman norte, otro que ellos llaman sur, que es el principal, porque en realidad el sector sur es el que va a abastecer, es el que mayor población tiene, es el más privilegiado, porque completa todo el perfil de playa. O sea, acá se termina todo el perfil de playa, se define con esta manera, se define con hoteles, 4 o 5 estrellas, y todo multifamiliar, 4 o 5 estrellas. ¿Sí? Ese es el completamiento del perfil de playa. Bien. Siendo que Pinoa, observado por provincia, tiene escasez de terreno, y que solo se habilita a nuevas organizaciones para abastecer las nuevas necesidades de la sociedad, es raro que las necesidades sean un 80% en usos privados del multifamiliar de 4 o 5 estrellas. No, desde ya. ¿Cómo está? Claro, o sea, digamos, ¿cuál es la letra crítica? Estamos hablando de desarrollo inmobiliario, principalmente. Sí, sí. Sí, sí. Y apuntaba si el profesor. Sí, sí. No estamos hablando de qué ciudad queremos, ¿sí? Claro. ¿Por qué hablan de un crecimiento sin desarrollo sustentable? En realidad, eso es como contextualizado en todos los años que fueron sucediendo, en todas las inversiones que hubo, y toda la economía que se movió, y lo poco que... Lo mucho que se habla de sustentabilidad y lo poco que se trabaja en eso. No sé, digamos, también si nosotros ponemos otros ejemplos, una no urbanización que se está... Estuve pensando en Mar Azul, la distancia, la línea de Rivera que toman para proteger el cordón medanoso es de 250 metros. Nosotros tomamos 150. Claro. Entonces, ¿por qué estaríamos hablando de que somos paradigma de sustentabilidad? La densidad que ellos proponen es de 50 a 60 habitantes por hectárea. Nosotros vamos a 100 y más de 100. Bueno, sabemos, por el ADA, se ha dicho, por la autoridad del agua, que nuestro recurso hídrico se encuentra en un condicionamiento restringido, que es como el más grave de todos, que significa que nosotros estamos por encima del límite sustentable de explotación del recurso. Entonces, si no es por hoy que nuestro acuífero se abastece de las precipitaciones, y las precipitaciones anuales van a seguir siendo las mismas, o sea, nosotros no podemos hacer que llueva más, por decir lo que encontré. Sin embargo, creemos que podemos, a priori, sin ningún estudio previo, recibir a 30.000 habitantes. ¿Cómo puede ser que si nuestro recurso... No está previsto la... Claro. No está previsto la prohibición, digamos, del recurso hídrico en este aspecto. Claro. Primero que nosotros cuando construimos, impermeabilizamos. Después hay alguna sanificación que permite estacionamientos subterráneos impermeabilizando el 75% de la superficie. O sea, todo eso es agua que no se infiltra. Después sabemos hoy, en nuestra realidad, que tenemos un montón de problemas de agua que todavía se va al mar. Digamos, no hubo inversión en todo eso como para decir, bueno, tenemos controlado el recurso hídrico, sabemos que vamos a abastecer 30.000 nuevas personas. ¿Sí? En el momento peor, digamos, porque eso va a suceder en cuanto, en dos meses, que implica el verano. Entonces, en el momento peor, cuando más nos es el agua, bueno, todo eso escasea. Entonces, no tenemos el resuelto, ni tenemos un camino pensado, ni hay una inversión puesta en eso, y no hay ningún estudio, por sobre todas las cosas, que pueda aclarar qué población realmente podemos tener. ¿No? Claro. En el nuestro pico, porque nosotros somos estacionales, nuestro pico, qué población podemos recibir. Y sin causar un daño permanente, ¿no? Porque el día en que esto tenga una incursión salida, es irreversible. Sí. Una vez que se contamina, ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Eso, después, bueno, no están revistas áreas de reserva, o sea, ¿por qué hablamos de sustentabilidad? Si no tenemos claro, hoy en día, todo el mundo en la sustentabilidad. El tema es cómo la ejerce. Y también sabiendo que las nuevas organizaciones implican, como esto, ¿no? Como puede ser el caso que hablábamos ayer, justamente entre la fundación y puertos, y uno ve los criterios de sustentabilidad, ellos mismos tienen una relación natural. Nosotros ni pensamos en reserva. Acá se habla de que hay cierta superficie, espacio verde, en realidad es obligatorio la sesión, pero se utiliza de manera que morfológicamente sean corredores angostos que sirvan para ocultar los grandes edificios de Ménitis. Entonces, ¿ves que hay una creación de reservas que impliquen infiltración de agua, de reservas que impliquen biodiversidad, que protejan la forma y la flora, que puedan permitir el uso un poco más democratizante del espacio, ¿no? Porque es espacio público, se puede asimilar parques, plazas, espacios de encuentro. Bueno, no, es un corredor pensado en el perímetro de los multifamiliares para esconder la impronta de esos multifamiliares, que tampoco está aquí imagen de ciudad, se propone para ahí, ¿no? En los grandes edificios, escultos por algunos arbolitos. ¿Y respecto a la ley de paisaje protegido? Bueno, no barca, también fue una pregunta, ¿no? Que se hizo, si esta, por eso me parece que estamos empezando como al revés de todo, porque una de las preguntas iniciales era si había que ampliar esta ley de paisaje protegido, entendiendo que nuestro paisaje es muy frágil, ¿no? Está entropizado, pero, digamos, el inicio es muy frágil, los recursos son endebles, son limitados, y que, bueno, una pregunta inicial podría haber sido esa. Otra que se planteaba es qué pasa con el Código de Ordenamiento Urbano, que tiene nuevos parámetros de sustentabilidad, que apunta un poquito más a proteger el ambiente, y, sin embargo, esa actualización duerme en provincia. ¿Por qué el Estado hace tanto hincapié en que salga esa ordenanza, y no tanto hincapié en que se apruebe ese COU que protegería nuestro paisaje? ¿Sí? Que apunta un poco más que a proteger nuestro paisaje. La otra era, ¿por qué se hace un plan director sin abarcar la totalidad de las tierras, que da nuestra organización en forma inconexa, ¿no? Sobre todo lo que es el sector sur, porque nuestra habitación no adhiere, entonces ahí queda un espacio medio raro. ¿Se sabe por qué no adhiere? No, 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 no me corresponde a mí tampoco saberlo, así que no, no. Pero sí es importante saber que, en general, uno trata, o, digamos, unas cosas que apuntábamos, es que uno necesitaría tener un plan urbano ambiental, es decir, un plan estratégico de acá a X años, como cualquier organización que quiera ser sustentable, que apele a ciertas cuestiones como de movilidad sustentable, como de protección de los recursos, y que abarque la totalidad del partido. Si no, seguimos teniendo pequeños planes, extensiones urbanas, y con esas entre sí, sin saber cuál es la necesidad realmente de la población y de la naturaleza que estamos explotando, ¿no? Hasta que el punto es sostenible. Porque sustentable es eso, es un desarrollo sostenible en el tiempo para las próximas generaciones. Y acá no estamos garantizando eso, no hay un solo documento que garantice esto. Creo que primero tendríamos que tener un cobo aprobado que protege el ambiente, deberíamos tener un plan urbano ambiental para el partido, eso sería lo ideal, deberíamos tener un estudio de importancia ambiental, de mínima, para decir, bueno, a ver, podemos abastecer este desarrollo urbano, ¿por qué se plantea esta cantidad de multifamillales? ¿En base a qué? ¿Por qué se plantea esta densidad? ¿En base a qué? Cuando el mismo organismo provincial de desarrollo territorial dice que hay que tratar de evitar las mayores densidades próximas a la costa. Entonces, la mayor densidad, que es la hotelera, que es 250 habitantes por hectárea, sin contar la comercial, está próxima a la costa. Y al lado de ella está la multifamiliar, que es la otra que tiene 150 habitantes por hectárea y todo está próximo a la costa. Las mayores alturas están próximas a la costa. Que sabemos que complican un poco la dinámica de los médanos por un tema de obstrucción de los vientos. Entonces, bueno, hay una serie de preguntas que jamás fueron respondidas, que fueron pasadas por el tan, no solo de nuestra fundación, sino del resto de las instituciones. Sí, sí. Y eso nos resulta preocupante, porque ahí donde el Estado municipal, provincial, tiene que estar para garantizar este desarrollo sostenible, ¿no? Sí. El tema es que ahora ya está aprobado. Es semi-aprobado, sí. Semi-aprobado. Falta lo de provincia. Claro, exacto. Así que no sabemos todavía qué va a suceder. ¿Pero considerás que puede revertirse? No, no. La verdad que desconozco. No se puede decir si se puede revertir. Sí sé que el estudiante, y lo que decía provincia, era que mínimamente pedía esa situación. Que la mayor densidad no estén en la costa. Que el estudio de impacto ambiental se realice. Que se realicen una serie de estudios previos. Esos estudios no se realizaron. O sea, la lógica diría que por lo menos tendría que poner algunos condicionamientos. Eso. Claro. Bueno, o sea que va a dar más tela para cortar esto. Sí, yo creo que sí. Esto es el inicio. Esto es el revuelo inicial. Hay que ver qué pasa. ¿Y respecto a las ordenanzas cerrojo que ya aprobaron? Mirá, lo que yo estuve viendo, hay muchas que son como generalidades que apuntan a hacer una especie de parche como para llenar un poco el camino de la aprobación de ordenanza. No hay demasiado sustento científico en lo que se pone, ni tampoco en cómo se vincula eso con la ordenanza principal, que es el tan director. Así que me parece que es algo que se armó medio expeditivo para decir, bueno, allanemos el camino y vamos por ese lado. Hay una idea, que es una ordenanza cerrojo un poco más amplia, una idea de cómo explotar el recurso hídrico, que no significa que este recurso pueda abastecer esa población. Sí. Claro. Es una metodología de explotación, pero nadie nos garantiza que este recurso sea suficiente, siendo que hoy ya está declarado en riesgo. Estamos por encima de lo sostenible. Así que no hay mucho para decir sobre lo principal, es el plan director. Ok. Bueno, Eleonora, nos dejas ahí algunos interrogantes, entonces, sobre qué va a ocurrir, digamos, desde lo técnico, lo ambiental, pero también desde lo político, porque ahora la provincia es la que debe tomar cartas en este asunto. Sí, sí, a mí me llama la atención que esto nació por la no participación y no fue abierto a la comunidad, etc., y luego se aprueba solo con el oficialismo y es duro que pase eso, es triste en algún punto, que no puede haber un... Porque la verdad es que en el fondo nadie se opone a que haya un desarrollo, nadie. Incluso a que se haga uso de las tierras y del derecho privado. Entonces, la manera en que se hizo me parece que no ayuda, no colabora. Es de forma unilateral y creo que podría haber sido totalmente de otra manera. Creo que todas las instituciones estuvieron a disposición para trabajar en ese plan y que no implicaba, digamos, nada negativo hacia los impuestos, en lo contrario. O sea, era allanar y un poco bajar el nivel de conflictividad, siendo que esto es muy viable. Y bienvenido sea que se amplíe el tejido urbano, ¿no? Eso es necesario. No, además, a ver, en definitiva esto fue pensado así hasta originalmente, ¿no? Que en algún momento se iba a lotear. Sí, lógicamente. Son reservas urbanas, no son reservas naturales. Por eso. Pero el tema es el cómo se hace esto. Y el cómo no es menor, por eso decimos. O sea, creo que si uno habla de transparencia y de participación y de diálogo y todo eso, bueno, de vuelta, también hablamos de sustentabilidad, pero después esas cosas en la realidad no se verifican y eso es lo que nos da un poco de pena, ¿no? Porque la verdad es que, sinceramente, no solo por nuestra fundación, sino por todo el vínculo que hemos tenido con las otras instituciones, todos estuvieron siempre a favor de que esto se haga y siempre a favor de encontrarle la vuelta para que sea sustentable, para que funcione de la mejor manera. Incluso hasta creo que sería mejor para los inversores porque si pensamos que esto se hizo pre-pandemia y que el objetivo era lograr departamentos que se adapten a la nueva demanda de turismo, que significa que uno está a menos tiempo y necesita todos los servicios, bueno, ahora post-pandemia ya se está pensando en otro tipo de turismo y no tener una flexibilidad de usos es una inversión tanto corto-plastista porque históricamente el turismo ha ido cambiando. Primero era venirse para acá, era tener una segunda casa, después fue, dice, vacaciones de un mes, dos meses, después todo eso reduciendo a pocos días a que simplemente vengas y tengas a alguien que te atienda, hay servicios, etcétera. Y ahora ya se está pensando que tal vez esta sea la primera residencia, sea en casos donde la gente pueda irse a la ciudad, pueda estar en contacto con la naturaleza, incluso, esto, hasta una reserva natural, creo que esta es posible, digamos, es positivo en ese sentido, o sea, cuál es el contacto que la gente quiere tener con la naturaleza. Y sin embargo, esto es, como te digo, el uso privado que se dispone del tejido urbano en el sector sur es un 80% multifamiliar. Y entonces eso ni siquiera me parece bueno para el inversor, desde mi punto de vista. Claro. Sería bueno tener un... Hasta puede ser contraproducente. Claro, sí, porque el día de mañana no implica que la gente quiera vacacionar en edificios de 400 desde ya. Siempre. Sí, sí. Porque históricamente no ha sido así y ahí de modificándose. Incluso, si Carilo atrae tanta gente, creo que también es porque es una impronta que tiene de paisaje y casa en el bosque, ¿no? Sí. A pesar de que también ya ha cambiado bastante Carilo. O sea, ya hay cosas que hoy son cuestionables, ¿no? Sí, pero esas cosas cuestionables son las que se están repitiendo acá. Claro, claro, están cuestionando bueno, un poco eso, ¿sí? Oculto por una especie de telón verde que tampoco es oculto porque si vos pensás un retiro de 10, 15 metros, pensemos lo que es 10, 15 metros, un frente de un lote en la celda de Valeria. Eso no oculta un edificio de planta baja y tres pisos. No, no. Ni por casualidad. Se ve, claro. Entonces, claramente. Bueno. El estímulo del uso del auto, etcétera, ¿no? Todavía no tenemos una traza que sea de movilidad sustentable. Entonces, bueno, todo eso. Va a haber mucho para hablar, Eleonora, así que, bueno, volveremos a hacerlo dentro de poco, seguramente, cuando haya novedades sobre este tema, ¿sí? Dale, cómo no. Así que, bueno, muchas gracias por la comunicación y por el tiempo. No, gracias a ustedes, por llamar. Gracias, adiós. Bueno, charlamos con la arquitecta Eleonora Martínez. Bueno, posición de instituciones, la Fundación Ecológica Pinamar, que, bueno, abiertamente se pone en contra de esta urbanización por cómo está planteada, nos dice, por todos los detalles que nos daba a conocer recién en esta nota. ¿Con qué botón encendés?